Música 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 Afor, saliendo, despejado ¿Dónde lo pongo? Rodando, en camino, ¿Dónde lo pongo? Márcalo Márcalo Música 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 En tránsito Aquí estoy Entendido Listo para construir Ya voy Listo para construir Rodando Sí señor Ya voy Listo para construir Márcalo Sí señor Avanzando Sí señor Enemigo Sí señor Tenemos compañía Sí señor Avanzando ¿Ha hierido? Ya voy Necesito Ya voy Plástico bajo En camino Sí señor Avanzando Necesitas Ya voy Prep Enemigo visto Despejado ¿Dónde lo pongo? Rodando En camino Prep para Avanzando Sí señor Avanzando Sí señor Unidad perdida Rodando Enca Base atacada Presente Avanzando Sí señor Rodando Despejado Enca Ya voy Presente Sí señor Plástico bajo Avanzando Despejado En camino Prep para Salir Rodando Señor Señor Bien Presente Saliendo Base atacada Enseguida Sí señor Unidad perdida Sí señor Saliendo Sí señor Avanzando ¿Qué necesitas? Presente Saliendo Presente Ya voy Ya voy Sí señor Necesitas Algo Plástico bajo En camino Base atacada Listo para Construir Rodando Presente Avanzando Listo para Construir Plástico bajo Rodando Presente Entendido Edificio Avanzando Fundir Presente Avanz Rodando Pres Roda Saliendo Listo para Construir ¿Dónde lo Ponte Rodando? Enca Ya voy Presente Rodando Presente Avanzando Saliendo Guía Saliendo Listo Enseguida Fundir Sí señor Saliendo Plástico Plástico bajo Enemigo Visto Sí señor Saliendo Pres Rodando Sí Llevo Sí señor Bien Sí señor Saliendo Presente Presente Sí señor Bien Enemigo Visto Necesitas algo ¿Dónde lo Pongo? En camino Tenemos Listo para Construir Márcalo Despejado Unidades Recibidas Unidades Ataca Preparado Avanzando Presenta Saliendo Preparado Sí señor Rodando Preparado Avanzando Preparado Ya voy Sí señor Presente Saliendo Sí señor Avanzando Preparado Saliendo Sí señor Sí señor Rolando Presente Bien Sí señor Preparado Saliendo Preparado Rolando Presente Saliendo Presente Avanzando Señor Sí señor ¿Qué necesitas? Que el miedo Preparado Saliendo Señor Sí señor Que es enseguida Sí señor Rolando Listo Tenemos compañía Bárcalo Rolando Sí señor Plástico bajo Saliendo Sí señor Avanzando Listo Presente Rolando Señor Rolando ¿Qué necesitas? Listo Bien Preparado Bien ¿Qué será? Rolando Avanzando Sí señor Enemigo Visto Sí señor Sí saliendo Enseguida Rolando Fundido ¿Qué será? Bien Guíanos Ya voy Saliendo Presente Rolando Avanzando Rolando Presente Rolando Guíanos En ruta Presente Avanzando Presente Rolando Sí señor Ya voy Ya voy Saliendo Me dieron Unidad perdida Preparado Saliendo Presente Rolando 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 Sí señor Unidad perdida Rolando Rolando Saliendo Prepa Avanzando Prepa Rolando Sí señor Saliendo Presente Saliendo Prepa Avanzando Prep Ruta Sí Enemigo Rodando Prepa Saliendo Sí señor Avanzando Prepa Avanzando Sí señor Saliendo Sí señor Ya voy ¿Qué será? Enemigo visto Señor En ruta Ya voy Sí señor Presente Bien Sí señor Sí señor Presente Rolando Sí señor En ruta Presente En ruta Presente Saliendo ¿Qué será? En ruta Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Rolando Preparado Avanzando Señor Llevo Presente Avanzando ¿Qué será? En ruta En ruta Sí señor Ya voy Ya voy Presente Sí señor Señor Bien Sí señor Sí señor Sí señor Gracias por ver el video.